Dime que lo que es Hersi Dime que es lo que es Chellin tu sabe Ya, hey Persio ¿P凡dé va Persio? Mira, mira Nadie te ha visto Nadie ha visto al pay Como decimos nosotros El hijo junto en internet Ya tú sabes ese Persio López Con su hijo Persito El que está dominando Toda la categoría de aquí ¿Con Coquito el mejor? ¿Con Coquito? ¿Con amigo Coquito? No, Coquito se retiró. ¿Se retiró? Ya, así es lo que ve. Él es cazador. ¿A tiempo? Él es, ¿cómo se llama? Cazafol. Él es cazarecompensa. Cazarecompensa. Ah, claro, porque sea alguien de internet eso también. Dígame, ¿sí? En Miami, en China, digo que Coquito es el mejor de los pueblos mexicanos. Dicen ayer en Miami. Pero le preguntan a Coquito, ¿qué han de la precios? ¿Quién le limado los cilindros a él? Ya. En el taller el hijito y el taller el mío. Ya. Y eso es lo que pasa. Después que aprendió, dije que es el que más sabe. ¿Del 90 para acá fue eso? Del 90 antes de Cristo. ¿Cuánto fue chiquito? Ay, mi madre. O sea, que él tiene que haber mucho que agradecer. ¿Eso es para el maestro Coquito? No, no, no para el maestro. Coquito, yo soy un amigo. Es hijo mío. Ya. Pero es para que él sepa quiénes son los mejores. Él pasó por esa escuela, mejor dicho. Exacto. Él es un alumno de esa escuela. Y si él es bueno, él tiene que agradecer aquí. Ok. Pero por lo que te lees, ¿verdad? No, y que el hijo tuyo también, Pelsito, tú estás dominando toda la categoría, tú sabes. Hay que retirar tu boludo con los autores. Exacto. Ya. Dime, Pelsito, ¿tú tienes algo que decir? No, tú sabes ganándolo a todo el mundo. Ya tú sabes, eso tú lo vas a buscar en la página racing de cookingracing.nin.com. Ya. Ya, me quite. ¡Esa es roda, Pelsito! Que le fuese, después Pelsito, Pelsito, adelante. ¡Eso es el mejor! Bueno, felicito alante. Felicito alante. Que carajito es el diablo. Oye, es que le hiciste un bote. Sí, porque es un loco. Él sabe coño, tapita coño. Eso es lo importante, bro. Le sacó el bote. Ahí, mira, mira, mira. Le sacó todo. Le sacó todo. ¡Eso es la piña buena! ¡Eso es la piña buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Felicito solo! ¡Más para allá y más para allá! ¡Felicito adelante y el de tuya atrás! ¡Felicito! 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 Yo estoy loco venir a venir. Estaba loco venir. Yo consigue el traje. Tengo que ir a buscar a la vega. A un loco. A ahí contigo botes nueve. ¡Nuevo! Te digo. ¡Felicito de mí! ¡Felicito que ganó! ¡Felicito! ¡Haga uno o dos carreras el carril! ¡No me tope! Un pesito duro.